Yo no tengo más que decirle, gracias a Dios. Don Luis es uno de los 8.000 habitantes beneficiados con la introducción de agua potable en los cantones Las Casitas, el Porvenir, el Guaje y Potreríos de Santo Tomás. Estas familias tenían que recorrer largos tramos para obtener el vital líquido. Se han pasado casi 35 años de agua, 35 años de agua. Y ahorita también nos vamos a beneficiar todos, todos, todos nos vamos a beneficiar. Las autoridades de ANDA supervisaron este proyecto, cuya inversión sobrepasa los 3.5 millones de dólares. Estamos metiendo la tubería, nosotros en enero hacemos las cisternas y los tanques. Ahí en marzo aproximadamente, toda la gente tendrá su mecha de agua en su casa. ¿Cuál es el beneficio? Hoy pagaban un dólar por un cántaro. Hoy van a pagar 2.29 por 10 metros cúbicos. Este proyecto se suma a los trabajos que la Autónoma ha realizado a lo largo del año en todo el país, incluyendo la perforación de pozos y cambio de tuberías, entre otros. La idea es que al finalizar el gobierno del presidente Sánchez Serén, la cobertura de agua, tanto rural como urbana, tenga casi un 95%. ANDA continúa a la espera que la Asamblea ratifique un préstamo pendiente por más de 16 millones de dólares destinados a la realización de obras en la planta potabilizadora Las Pavas. Mientras tanto, trabajan alternativas para evitar que más de un millón de personas del Gran San Salvador carezcan del vital líquido. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.